La frase de Guardiola que sea como un deseo de volver al Barça. Unas declaraciones de Pep Guardiola han dado mucho juego en Barcelona, en la rueda de prensa previa al partido de mañana viernes entre el Arsenal y el Manchester City de la FA Cup. El técnico catalán hablaba de Miquel Arteta, el entrenador del cuadro londinense y que fue existente suyo. Guardiola quiso destacar que el club del corazón de Arteta es el Arsenal y que entendía perfectamente que quisiera irse a entrenar allí y dejar el City. Y se puso como ejemplo, de que si él hubiera sido asistente de cualquier equipo y le llamara el Barça. Allá que iría de cabeza. Pero lo dijo de tal forma que algunos han interpretado que el de San Pedro estaría dispuesto a volver al club azul grana si le llamaran. Exactamente Guardiola dijo lo siguiente, sé que está en el equipo con el que soño. El jugó allí y quiere a ese equipo. Cuando entrenábamos juntos y marcábamos muchos goles siempre lo celebrábamos. Excepto con un equipo. Siempre que le marcábamos a ese equipo yo me giraba saltando y él estaba sentado quieto en el banquillo. Era el Arsenal. En ese momento me dije, a este chico le gusta el Arsenal. Y añadió, es como yo. Que si estoy entrenando aquí, o donde sea, como entrenador asistente y el Barcelona me llama. Me voy al Barcelona, es mi equipo, señaló. Unas declaraciones que en Inglaterra no tendrán ningún recorrido, no parece siquiera probable que le reprochen esta declaración de amor por encima del City. Pero que en Barcelona ha ilusionado en vano a algunos aficionados. La Fista es la demanda de otro país. Pero que en este equipo hay más dreams treké. Y de pensáis todos los salivos, la verdad. Y de pensáis todos los problemas. Tú y a férjitos detalles.